Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con el WWE 2K16 Chris Cavill, mi carrera. Bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a tener nuestros primeros enfrentamientos, nuestros primeros acercamientos en la NXT que es la marca de desarrollo de la WWE donde hay atletas bastante talentosos y Chris Cavill se une a este gran talento, este gran repertorio de luchadores y antes obviamente de nuestros primeros combates me fui a editar todos y cada uno de los movimientos de Chris Cavill. Para darles un poco más de introducción como lo hacemos en el episodio número 1, Chris Cavill es un luchador estilo volador proveniente de Chicago, Illinois y si ya después me di cuenta que eran estados los que aparecían y yo buscando la ciudad de Chicago, pero de Chicago, Illinois es Chris Cavill el estilo volador. Es como una mezcla de lo que hoy en día es Seth Rollins, para los que ven actualmente la WWE, los que la veían anteriormente y la dejaron de ver, les puedo decir que va a ser algo como CM Punk, Jeff Hardy, Edge, inclusive decidí que uno de los movimientos Signature o como movimiento especial de la casa va a ser el que Edge utilizaba, que se llamaba el Edge-O-Matic, así se llamaba ese movimiento. Ya nosotros podremos ir nombrando los movimientos que haga Chris Cavill, que van a ser vistos en toda la serie, ustedes pueden irlos nombrando. Por ejemplo, ese le podremos buscar un nombre cuando hagamos ese movimiento. Solo el Finisher, ese sí ya le tengo un nombre desde hace mucho, se llama Crucifix Driver, que es básicamente un movimiento de crucifijo hacia un pinfall, hacia un conteo de tres, aunque aquí no logré que fuera un conteo de tres, así que simplemente es llevar la espalda del otro del contrario a la lona con un movimiento de crucifijo, que es básicamente usar mis brazos y piernas y ponerlos alrededor de los brazos de mi oponente y hacer una especie de slam. Y ya después aquí, obviamente están viendo súper rápido todo esto, porque tenía más de una hora de mover todo. Me fijé que intentar usar movimientos que no estén utilizando los luchadores en la actualidad de la WWE. Algunos son de otros luchadores que eran usados anteriormente y que ya no están y solo tienen otro nombre. Y es que sí, hay una amplia variedad de posibilidades para elegir tus movimientos y de verdad que me tardé bastante. Y basado en este estilo de Chris Cavill volador, pero también como lo pueden ver está fuerte, o sea que puede cargar a muchas personas. Bueno, o sea, puede cargar, no vamos a cargar a Mark Henry, no, pero posiblemente podamos cargar a un Roman Reigns, podamos cargar a ese tipo de luchadores. Y ahí lo vemos a Chris Cavill que va a debutar contra Tyler Breeze, aunque no es un debut, es un entrenamiento, están probando mis habilidades y aquí vamos a enfrentarnos a Tyler Breeze que es un excelente luchador. Hay una primera pelea que no les mostré porque ese es básicamente un tutorial. Yo llevo casi dos años que no juego un juego de la WWE. Es bastante diferente, pero en algunas cosas aún es parecido. Por ejemplo, ven aquí, yo no quería hacer el pinfall, pero ahí va Chris Cavill, pero el pinfall y Tyler Breeze ni siquiera es llevado a la cuenta. Vemos que tenemos del lado superior izquierdo unas estrellas que van a determinar qué tan impresionante fue tu pelea. Y ahí vemos que hacemos un movimiento de racarrana y otra vez vamos por el conteo de tres. Vamos Chris, puedes hacerlo mucho mejor que eso. Tyler Breeze es mucho mejor luchador que eso, para que ya estés buscando el conteo de tres cuando apenas comienza el encuentro. Vemos que aquí lo llevamos a la esquina y vamos a ver qué movimiento nos tiene preparados. Chris Cavill, vamos a voltearlo. Solo voltea a Tyler Breeze, vamos. Y vean que ya está cansadísimo. Obviamente comienzas con estadísticas muy, muy bajas y ya las vas trabajando. Y vemos aquí que lo llevamos al encima de la tercera cuerda. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo golpea? No, Tyler Breeze contraataca. Y toma, lo esquivamos nosotros. Hacemos un reversal. Vemos que todavía ahí hacen un poco de tutoriales para que vayas aprendiendo el juego. Voy a ver si puedo cambiar el juego a español en las opciones del mismo juego o tengo que cambiar todo mi Xbox porque lo tengo en inglés. Siempre me ha gustado tenerlo más en inglés para otros juegos. Pero obviamente como ustedes lo quieren ver también y quieren entenderlo sin que yo se los esté explicando voy a ver si lo puedo cambiar. Vean aquí intentando salvarme del conteo de tres y perdemos nuestro encuentro con el que iba a determinar ahí el pelón ese si nos éramos suficientemente buenos para la NXT. Al menos el combate le gustó lo suficiente como para llamarnos. Así que nos llama a un segundo encuentro. Ahora es un encuentro en parejas donde vamos a tener de pareja a Corbin y nos vamos a enfrentar a los... ¿Cómo se llaman? A los Botvillians. A los Botvillians. No recuerdo cómo se pronuncia bien. Que también son muy buenos luchadores. En la verdad en la NXT vas a encontrar de los mejores luchadores que hay en la WWE pero son jóvenes y lo estamos desarrollando. Y aquí ya vemos a Chris Kevill haciendo el trabajo sucio azotando la mano de... Este es este... ¿Cómo se llama este cuate? Ahí tiene el nombre. Es English. Es English. A él no lo recuerdo muy bien. Tampoco veo mucho la NXT. Veo más la WWE. Pero la NXT intento seguirla aún más porque encuentras encuentros fenomenales como el de Bayley contra Sasha Banks que ya le decía que es uno de los mejores encuentros de lucha libre que haya visto en mi vida. Y aquí vemos que intentamos llevarlo hacia la esquina donde está nuestro compañero. Vamos, Corbin. Vamos a hacer un movimiento entre los dos. Vemos, nos subimos a la tercera cuerda que hacemos uno roca rana y él ha recibido con una bombazo. Con un bombazo. Qué gran movimiento de estos dos luchadores. Y hoy nos salimos del ring y ahora vamos a hacer que nuestro compañero haga el trabajo sucio porque vemos que nosotros ya estamos algo cansados obviamente por lo de la stamina que ya les hablaba que nos vamos a cansar mucho más rápido. Y vean cómo lo azota contra la esquina y después lo azota contra la lona muy fuerte con un rompeespinas. Y vemos que ahí estoy todavía entendiendo los controles. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente estos primeros días van a ser de entender el juego, de agarrar el ritmo, de mejorar a nuestro jugador, de yo jugar por mi cuenta el juego. Y ya después cuando se acabe mi carrera vamos a hacer el modo universo que también es un modo universo donde puedes básicamente jugar todos los días como si fueran Ross, SmackDown, en la NXT. No sé si lo puedas jugar también pero ya lo iremos probando. Pero vemos aquí con las patadas voladoras a la espalda de English. Aquí lo volteamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de DDT en su pierna y bien, ya lo estamos lastimando cada vez más pero nosotros nos cansamos con cada movimiento que hacemos y ahora vamos a probar llevándolo a la esquina. Él se voltea, damos una patada en el estómago, nos volteamos y vean el moonsault. ¡Sí, señor! Chris Cavill demostrando sus habilidades de volador y se me hace muy curioso que algunos movimientos no me los dejaba cambiar que mientras aquí vemos un close line, un lazo desde el infierno, muy bien aplicado. Pero vemos como nos cansamos de inmediato, nos caemos. Vean las estrellas, ahí estamos dando un super combate. Hemos aplicado como tres veces nuestro finisher pero entran a detener el combate. Vemos que ahí ya lo intentaba ir a sacar para que no vaya a detener el pinfall y no, es golpearlo. Contrarresta nuestro movimiento. Está de pie. Gotch y vemos que Chris Cavill intenta contrarrestar el movimiento. No es recibido con un suplex invertido. Muy buen movimiento. Chris Cavill tiene muchísimo que mejorar y lo vamos a ver en toda esta carrera cómo vamos mejorando. Vemos que yo estoy cansado, estoy golpeado, estoy aporreado, pero Byron Corbin está como si estuviera recién salido de agencia. Aquí nos ponen en la segunda cuerda qué va a hacer. Está planeando algo malévolo y algo que he notado, que no sé si es por mi control, que a veces sí presiono RT en el momento y no me lo cuentas. Yo creo que debe ser mi control porque no creo que sea que el juego esté dañado o de plano sí tienes que hacerlo muy, muy preciso. Vemos que subió a la tercera cuerda para que haga un súper codazo biónico. Y Chris Cavill ahí está ya prácticamente muerto. No ha luchado contra John Cena y ya parece que ya lo enterraron. Nos levantamos poco a poco luchando por tomar cada vez más aire. Vemos que tenemos nuestro finisher que puede ser el Crucifix Driver. No sé cómo se traduce el español. Siempre lo llamaba en inglés desde que lo inventé. Bueno, no lo inventé. Ya es aplicado por algún otro luchador. Además, en concreto, Austin Aries en sus tiempos cuando estaba en Ring of Honor y creo que ya no lo aplica el Crucifix Driver. Pero siempre es un movimiento que a mí me gustó mucho. Vemos que no me parecía la A. ¿Qué voy a hacer? Nos salva Byron Curvin que casi se termina el encuentro. Vemos que estamos cerca de las cinco estrellas. Estamos luchando por levantarnos. Estamos luchando por seguir en este combate. Y vean, ahí solo nos están observando recibir una paliza. Pero vamos, Chris Cavill, tú puedes contrarrezar esto y efectivamente lo hizo. Vamos a buscar nuestro finisher. ¡No! ¡Un DDT! ¡Fenomenal el movimiento de Chris Cavill! Ahora sí, vamos a cargar nuestro finisher. Es hora de terminar este combate. Corbin, ve y golpea a Goch. Ve y golpealo. Que no nos detenga. ¡Ahí está el Crucifix Driver! ¡Ahí está nuestro finisher! Esto parece haber terminado. ¡Vamos por el pin! ¡Vamos! ¡Veten a Goch! Por favor, ya quiero que esto se acabe de ver esta pelea. ¿Cuánto más va a durar? Chris Cavill está apenas respirando, apenas está con vida. Lo levantamos, buscamos la patada detrás de la cabeza. No la conseguimos. Lo jalamos. Y vean aquí este movimiento fenomenal con la vuelta y después la patada. Lo recibimos como si fuera jugador de fútbol. Chris Cavill demostrando sus habilidades de luchador. El pin. Uno, dos, el conteo. Tres, ¡se acabó! ¡Ganamos! ¡Le ganamos a los Bot Villains! Este puede ser el inicio de una nueva pareja porque también en este mi carrera puedes formar alianzas, puedes formar rivalidades. Vemos que nosotros por lo pronto somos Heal que explicaba para los que no saben de la WWE. Heal es como el malo y Face es el bueno en pocas palabras. Vemos que Corby ni siquiera nos felicita. Bueno, está bien, no hay ningún problema al final de cuentas. Yo hice todo el trabajo. Si sucio nos va a recibir el entrenador. A ver, ¿a dónde vas? Espera un segundo. La siguiente semana es tu primer encuentro en la NXT y va a ser un encuentro bastante, bastante interesante. Nos vamos a divertir un poco y así que vamos a hacer este negocio. Vamos a ir a ello y lo demás vemos que mala elección de letras para los subtítulos que igual están en inglés. Ya les decía, voy a intentar cambiarlos al español y los comentarios van a ser en directo. Leales, youtuberos, voy a intentar comprarme unos cascos, unos audífonos, para poder escuchar el video y no estoy grabando y gritando frente a mi tele totalmente en silencio porque eso ha sido el problema hasta ahora en todos los demás directos, en todos los demás videos, pero así voy a intentar hacer como si fuera una transmisión en vivo en español como Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera, solo que voy a estar yo solo, voy a intentar hacerla. Yo creo que más del lado de Marcelo Rodríguez que me gusta mucho su estilo y espero que disfruten la serie y leales, youtubers, como ya decía, te gusta o no la WWE, espero que la disfrutes. Si no te gusta la WWE, pues no veas la serie, obviamente esto me duele a mí decirlo, pero es la verdad, nadie te obliga a verla. Como puedes ver en la descripción del video, ahí está el calendario, se sube, si no me equivoco, dos veces a la semana WWE, también un, no recuerdo bien si dos veces, pero los sábados puede haber posibilidad de más FIFA porque ya saben que FIFA es lo que más va a haber en este canal y siempre más voy a intentar darle siempre prioridad, pero la WWE es un juego que me pedían bastante que subiera, es un deporte que a mí me gusta desde hace muchísimo tiempo y creo que podemos hacer una serie muy entretenida y que disfruten, que al final de cuentas es el fin último de todos los videos que se suben a casa deportes. Leales, youtuberos, así que ya comienza oficialmente, ya comienza formalmente mi carrera Chris Kevill de Chicago, Illinois, estilo volador e iremos formando su historia con escenas de grande foto posiblemente, yo creo que va a haber menos que en otras series, pero voy a intentar que hayan para que hagamos esto de formar su historia. Así que leales, youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras, ahí nos olemos.